¿Qué tal amigos y amigas de Nubles Go? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy nos encontramos en una propiedad que nos encantó. Estamos en un rancho completamente productivo y con unas instalaciones que están muy muy padres. Acompáñenme a recorrer esta propiedad, nos encontramos muy cerca de lo que es La Estrella y pues estamos prácticamente a 15 minutos de lo que es la Piedad Michoacán. Acompáñenme, donos. Muy bien amigos, pues este es el acceso al rancho. Ese es su portón principal y pues vean nada más las áreas que tiene por aquí el rancho. Este es un rancho de 10 hectáreas. Esta es la primer propiedad que vamos a ver, es la casa del rancho. Vean nada más el portalito. Ideal aquí para venirse a descansar con la familia, con los amigos, hacer una comida. Muy muy bonito el portalito. Muy bien amigos, pues esta es la casa del rancho. Una propiedad muy completa. Tenemos por ahí un estudio a mano izquierda. Tenemos el área de la sala. Vean por ahí el bonito detalle que tiene el techo. Y tenemos las habitaciones. Bastante amplias, por cierto. A este lado tenemos el área de comedor. Para 6 personas, 8 personas. Y tenemos nuestra cocina integral. Bastante completo. Entonces también podemos venir a pasar acá la cena. Quedarnos a dormir con la familia, con los amigos. En una escapada a este bonito rancho. Esta sería una segunda habitación. Todas las habitaciones cuentan con lo que es su baño completo. Y tenemos la tercera habitación, también de muy buen tamaño. Las habitaciones incluso pudieran admitir dos camas individuales. Y entonces tenemos capacidad para unas 6, 8 personas. Y tenemos la sala. Muy bien amigos, pues esta es la segunda construcción aquí del rancho. Y vean la bodega de muy buen tamaño. Para prácticamente trabajar todos los granos aquí del rancho. El área de herramienta. Y pues si ustedes ven está en perfecto estado. Muy amplia también esta construcción. Muy bien amigos, pues. De este lado tenemos lo que es un área de invernadero. Que está por ahí habilitada. Hace falta colocarle su plástico. Y podemos tener el invernadero aquí en el rancho también. Vean las extensiones que tiene. También recreativas. Muy bien amigos. Y por aquí les muestro lo que es el área del pozo. Un pozo de 3 pulgadas con su concesión. Que abastece todo el rancho. Muy importante el tema del agua. Como ustedes saben. Me encuentro en el área del rancho. Que tiene sembrado lo que es limón. Ustedes lo ven ahí. Y agave. Son 2 hectáreas de limón y agave. Con riego por goteo. Como ustedes pueden ver ahí en la toma. Por ahí se ve lo que es el ducto, la manguera. Muy bien amigos. Pues alguna otra de las cosas con las que cuenta este rancho. Es que tiene su circuito cerrado. Está equipado con cámaras de seguridad. El rancho está totalmente circulado. Como ustedes pudieron ver. Y tenemos hasta el momento la bonita casa del rancho. Con 3 habitaciones y sus 3 baños completos. Sus salas, su comedor. Tenemos la bodega bastante amplia. Obviamente para dar servicio al trabajo aquí en el rancho. Tenemos el área de la plancha. Que originalmente está pensada para ser invernadero. Pero que actualmente lo están usando para engorda de cerdos. Tenemos el área de maternidad. Y tenemos lo que son las 2 hectáreas sembradas. Con agave, con limón. Que ya es productivo. Equipada con riego por goteo. Y como ustedes pueden ver. Pues el resto de la superficie del rancho. Es totalmente productivo. Ustedes lo pueden sembrar. Y tenemos por aquí el pozo. Para darle servicio a lo que ustedes quieran sembrar. Pues bien. Esta propiedad que ustedes me acaban de acompañar. A recorrer este rancho completo y equipado. Tiene al día de hoy un valor de 14.5 millones de pesos. Y ustedes por acá. Ya saben como siempre van a tener el número de contacto de inmuebles. Bueno, nos pueden dar una llamadita. Se dan una vuelta a conocerlo. Pues bien. No me queda más que mandarles un caluroso saludo. Y desearles felices fiestas. Como siempre es un gusto saludarlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!